Hoy haré la revolución en mi coche nuevo Hoy haré la revolución por fin Compré este objeto del esteo Comprar es vivir Hoy haré la revolución en mi coche nuevo Algo más hoy que ayer Comprar es vivir Vivo esperando a cobrar Para gastarte todas las peras Vivo esperando a cobrar Para agarrarte una borrachera Esclavos de trabajo, esclavas del hogar Esclavos ignorantes sin mentalidad Seamos por día capaces de pensar Esta mierda tiene que cambiar Los que mueren, ya no mueren más La natria tiene que llegar La violencia nos ayudará Los que matan se acomodarán Vivo esperando a cobrar Para gastarte todas las peras Vivo esperando a cobrar Para agarrarte una borrachera La inteligencia se esconde de mí El miedo se cogió al odio De cuantas vidas la vida se fue Sin intentar ni siquiera de creer Será que estamos tontos O estamos engañados O estamos enredados en comodidad Los más juntos de todos Nos tienen controlados Esta mierda tiene que cambiar Los que mueren, ya no pueden más La natria tiene que llegar La violencia nos traerá el amor Los que matan se acomodarán Hoy haré la revolución